¡Guau! El Dorado World Tour es una hazaña, ¿no, Chavira? ¿Cómo te preparas física y mentalmente para hacer ese show? Sí, recuerdo que mis giras pasadas empezaba con, no sé, una hora y cuarenta y cinco, y no sé, como que con los años me he puesto más fuerte para algunas cosas. Quería un show minimalista, gráfico, sofisticado en algunos momentos, pero también salvaje en otros, y también cargar todo el show, todo el peso del show sobre mis hombros. Hablemos un minutico de tu voz. Fue muy duro porque sentía que era mi identidad lo que estaba en juego. Bueno, esos meses que no tuve voz, estaba claro que o necesitaba una intervención médica o una intervención divina, pero algo tenía que ocurrir. Cuando estás rodeado de buenos deseos, creo que cosas buenas pasan. Gracias por ver el video.